Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a este video tutorial correspondiente a la video distro dedicada a Linux Mint en su versión 15 Olivia. Se trata del video de instalación. Instalar Linux Mint es muy muy sencillo, no da apenas problemas, lo único que es una instalación un poquito pesada, lo he comprobado por lo menos en VirtualBox, no sé en sistemas nativos. Hay que hacer un LiveCD, un LiveUSB, es decir, cargar la distribución en un lápiz de datos. Hay un montón de tutoriales para hacer esto y una vez arrancado el sistema, acceder a una sesión. A partir de ahí, simplemente tenemos que hacer doble clic aquí en Install Linux Mint. Hacemos doble clic y ya veréis que el sistema de instalación es, en mi opinión, el mejor que hay, que es el que trae Ubuntu por defecto, se trata de Ubiquity. Aquí lo tenemos en funcionamiento, vamos a elegir el idioma, español, le damos a continuar, nos dice que tenemos al menos 6 GB de espacio en el disco disponible, que estamos conectados a Internet, continuamos. Aquí tenemos todas las opciones disponibles, borrar el disco e instalar Linux Mint, crear la nueva instalación de Linux Mint por seguridad, usar LVM con la instalación de Linux Mint para configurar la gestión de volumen lógico. Tenemos también aquí las opciones extras, para que veáis, vamos a darle a continuar, donde podemos crear una nueva tabla de particiones manualmente, le damos a continuar, aquí la vamos creando, podemos añadir archivos dando aquí esta tecla más, etcétera, etcétera. Es muy fácil de utilizar, es la misma que siempre en Ubiquity, aquí seleccionaríamos los discos duros disponibles e iríamos creando las diferentes tablas de partición, seleccionando el tamaño, si es primaria o es lógica, al principio o al final del espacio, el sistema de paquetes, XT4 lo más recomendable, y crear también un área de intercambio, si elegimos XT4 también elegimos el punto de montaje, barra para el sistema, home para los archivos de usuario, estos dos como mínimo, para crear una instalación limpia. Vamos a darle a cancelar, vamos a ir atrás, revertiendo todos estos cambios, le vamos a dar directamente a borrar disco e instalar Linux Mint. Le damos a instalar ahora, y una de las diferencias que hay con respecto al Ubiquity normal es que no nos va a dejar para descargar los códecs de audio y de vídeo, ya viene por defecto, no lo vamos a tener que hacer. Seleccionamos el idioma del teclado y la distribución, continuar, ponemos el nombre en este menú de aquí, una de 25 y la contraseña. Como de costumbre es débil, algún día la vais a adivinar solo por el sonido del teclado, estoy convencido. Iniciamos sesión automáticamente, dejamos aquí solicitar mi contraseña para que veáis la gestión de usuarios, y le damos a continuar. Y ya está con el proceso de copia, como os decía, no tenemos que hacer nada más, no hay opción para descargar los códecs porque ya lo va a hacer por defecto, así del mismo modo hará también con los controladores privativos de tarjetas gráficas, aunque también en este caso sí que tenemos opción para hacerlo una vez que está instalada la distribución, para poner los controladores libres, si así lo deseamos. El proceso pues tarda un poquito, ya os digo que no es precisamente de las instalaciones más rápidas que he visto, porque instala bastantes paquetes y el entorno es bastante pesado en general, así que vamos a dejarle un tiempo para que lo vaya copiando todo, para que lo instale y después volvemos. Bien, esto ya está. Si por promedio, más o menos en prácticamente todas las distros que he probado, el tiempo medio de instalaciones de un periquete, en este caso estamos en un periquete y medio, pero poco más, o sea, no ha pasado de los 10 minutos en instalarse, y eso que esto es un sistema virtualizado, insisto. Le vamos a dar a reiniciar, o podríamos seguir jugando con la distro probándola, pero le vamos a dar a reiniciar para que termine el proceso, y aquí estamos con el proceso de arranque. Aquí veis el logotipo que aparece de Linux Mint, la hojita de venta verde, y ya casi estamos a punto de arrancar. Esta es la pantalla de login, aquí la veis, funciona muy bien, tenemos varias opciones para resetear, resetear, para cambiar la sesión, para cambiar el idioma de teclado, vamos a introducir el usuario y la contraseña, y ya nos metemos en la sesión. Y ya estamos dentro, esto es lo primero que vais a ver, nada más iniciar por primera vez vuestra sesión en Linux Mint, después de la instalación, es esta pantalla de bienvenida, donde podemos encontrar documentación con las características de esta versión, problemas conocidos, una guía del usuario descargable en PDF, tutoriales, foros, salas de chat, patrocinadores, por si queréis dar un poco de pasta, involucraros en el proyecto de otra forma, consorcio de ideas, reseñas de software, base de datos de hardware, y aquí la opción para que esto no vuelva a mostrarse. Lo más recomendable, eso sí, es que nada más instalar Linux Mint, también veáis este botoncito de aquí, diciéndoos que hay un montón de actualizaciones disponibles para su descarga, simplemente hacéis clic, metéis vuestra contraseña, y empezará el proceso de actualización, como veis aquí con interfaz gráfica, no hace falta ni siquiera meterse en consola para hacer esto, lo hace de forma automática. Bueno, pues yo me quedo actualizando el sistema, porque esto lo doy por hecho. La instalación de Linux Mint es muy muy sencilla, está basada en Ubiquity, incluso es más sencillo de lo que es en Ubuntu. Lo único que hay que reseñar es que es una instalación un tanto lenta, no tanto creo como en Ubuntu, pero más o menos por ahí. Y el arranque del sistema podría ser un poquito también más rápido, no llega a las velocidades de los gestores ligeros, es un poquito más ligero que KDE, en mi opinión. Pero para lo que es este gestor, que es un gestor muy sencillo, debería ser todavía un poquito más ligero, en mi opinión. Pero bueno, el sistema es muy fácil de instalar, como veis, y la distribución en general es de las mejores y de las más recomendables en la actualidad. Espero que este vídeo os haya gustado, os agradezco como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, una25.blogspot.com, donde podréis ver más información sobre esta distribución. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.